La legalización de captura del hijo del presidente colombiano Gustavo Petro. Este domingo el juez deberá decidir sobre la legalidad de la captura de Nicolás Petro Burgos y su exesposo y denunciante Day Vásquez. Tras los problemas que presentó la primera presentación ante un juez con funciones de control de garantías, el juzgado 74 acogió realizar la audiencia de manera virtual mientras permanecen detenidos en el búnker de la Fiscalía. La Fiscalía me ha brindado todas las garantías y ha sido respetuosa de todos mis derechos, señaló Vásquez durante su presentación, pese a que la legalización de captura en su contra inició cuando sus abogados defensores no habían llegado a la capital para atender el proceso. El abogado de Petroburgo, Juan Trujillo, presentó una solicitud al juez 74 de garantías de Bogotá para que las audiencias del proceso, incluida la legalización de captura, se hagan en un espacio neutral, pues considera que la Fiscalía es contraparte en el caso y durante el primer día acusó al fiscal de tener una actitud intimidatoria con su cliente. Un agente de la Patrulla Fronteriza de Estados Unidos se enfrentará a un juicio en una corte federal por presuntamente prometer documentos que le permitieran permanecer legalmente en el país a una inmigrante salvadoreña que fue deportada a México. Fernando Castillo fue acusado por un gran jurado federal de cargos de soborno, fraude electrónico y tráfico de migrantes por hechos ocurridos el pasado junio en un centro de procesamiento de la CBP en El Paso, Texas. Castillo, quien pertenecía a la División de Operaciones Exteriores de la Patrulla Fronteriza en el momento de los hechos, comparecerá en una audiencia virtual ante el Tribunal de Distrito de Estados Unidos de El Paso el próximo 17 de agosto. El documento de la acusación, citado por Board Report, reveló que Castillo se encontraba trabajando en el centro de procesamiento central en el noreste de El Paso en junio cuando habló con una mujer que estaba a la espera de ser expulsada de Estados Unidos y le ofreció enviarla a México en un lugar, en lugar de Al Salvador. Supuestamente la gente llevó a la mujer sola al puerto fronterizo con México y en el trayecto le dijo que a cambio de 5 mil dólares le conseguiría los papeles que le permitirían estar en ese país al tener una comparecencia programada en una corte de inmigración. Y un hombre de 35 años falleció este fin de semana en el Festival de Música Tomorrowland. La segunda muerte ocurrida en la edición presente de este evento tras un deceso de un joven de 26 años en el anterior fin de semana. El fallecido, un visitante que se encontraba en una zona restringida del festival, fue encontrado inconsciente y murió poco después en el hospital. Se desconocen por el momento las causas del fallecimiento, según informó la Fiscalía de Amberes e indicaron que se ha llamado a un médico forense para realizar una autopsia. La Fiscalía sospecha de una muerte ligada al consumo de drogas, pero la autopsia y el examen toxicológico no han aclarado aún ese punto. Precisó un comunicado. Ahora les cuento que en un paso sin precedentes, la Casa Blanca ha llegado a un acuerdo con las grandes tecnológicas para someter su algoritmo a revisiones externas. ¿Te imaginas qué significa esto para nosotros y para el futuro de la inteligencia artificial? Lo vamos a descubrir en Panorama. Es importante que estemos al tanto de cómo se gestó este pacto y qué implicaciones tendrá para nuestra privacidad y seguridad en línea. El gobierno de Estados Unidos ha obtenido compromisos voluntarios de siete empresas estadounidenses para garantizar que sus productos de inteligencia artificial sean seguros antes de lanzarlos. Estos compromisos son reales y concretos. La industria cumplirá su obligación fundamental con los estadounidenses de desarrollar tecnologías seguras y confiables que beneficien a la sociedad y defiendan nuestros valores. Una de las grandes tecnológicas en suscribir este acuerdo con la Casa Blanca fue Microsoft. Entre los riesgos que se pidió a las empresas que tuvieran en cuenta figuran las violaciones de la privacidad e incluso la contribución a amenazas biológicas. Un ejemplo es que pueda desarrollar patógenos muy peligrosos o que pueda realizar otras actividades que son dañinas en el área biológica. ¿Y sabías que también se trabajará en marcas de agua para identificar contenido generado por IA? Así podremos detectar audio e imágenes falsas de manera fácil. La empresa OpenAI ya añade estas marcas a las imágenes creadas por su generador de imágenes DALI y Google asegura que está desarrollando una tecnología similar. Sigamos adelante. Ha habido críticas sobre si estas plataformas protegen nuestra privacidad y combaten la desinformación. Esto puede lograrse a través de la inversión en investigación, de un manejo cuidadoso de los datos, de la formación constante de sus equipos. El pacto alcanzado establece que las grandes tecnológicas como Microsoft, Google y otras permitirán revisiones externas de sus algoritmos. En esas pruebas se examinarán los posibles daños sociales como los prejuicios y la discriminación y peligros más teóricos sobre sistemas avanzados de la inteligencia artificial que podrían hacerse con el control de sistemas físicos o autorreplicarse haciendo copias de sí mismos. Esto incluirá expertos en privacidad, ética y seguridad cibernética quienes evaluarán cómo funcionan los algoritmos y qué impacto tienen en los usuarios y la sociedad en general. Existe este estándar donde las empresas sean responsables y que puedan garantizar que sus sistemas de inteligencia artificial sean justos y no estén sesgados. La recopilación y el análisis de datos en línea han sido una fuente de controversia y preocupación para muchos usuarios. Ni sus nombres, ni sus fechas de nacimiento, ni mucho menos sus caras. Para mí, dentro de todo este espacio ha sido crucial no compartir nada de esta información con el mundo. Pero la pregunta ahora es, ¿qué sigue después de este acuerdo? Las regulaciones, si se implementan, deben ser equitativas y no poner en desventaja a las pequeñas empresas y a los emprendedores. Así, el pacto entre la Casa Blanca y las grandes tecnológicas representa un avance hacia una mayor transparencia y protección de la privacidad en línea. Hacemos otra pausa y ya regresamos. Gracias.